¡Vaya! ¡Marco, ojo! ¡Vaya, marco! ¡Vaya, marco! ¡Dires! ¡Lojas! 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 ¡Qué asco! ¡Qué feo, man! ¡Qué feo! ¡Han! ¡Puedo haber más feo! ¡Yo no sé! ¡Lojas! ¡No sé! ¡Han! 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 Complementación Que asco Que nica se debe con esa nariz Me parece a Pinocho Que asco No huevon que pases Ay Ignacio Uy que centro Marcos Si Como que si Que mierda Que mierda Si 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 Ay no Le rompieron a Chema y todo Mete una Un cabezazo Por una vez Tu puta vida Ay damas Ponga ese cabezazo Póngaselos No jugamos ninguno de esos Póngaselos Marcos El gol de Marcos Ay Marcos Oro en su boca No se que más le jure Calle Ah bueno Si Ponete creativo ahí En el área Para eso Marcos La palabra Mira lo que pasa Vamos allá No hombre Maaay A la olla A la olla A la olla Oh no Maaay pero tengo interception Maaay Junta No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué fue eso al final, madre, fue un chanchullo de mierda, madre. Hortsians... Hortsians. No sé qué es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Gracias.